qué más parceros qué más parceros cómo están hoy vengo con un nuevo vídeo para el canal esta vez es otro pedido de aliexpress pedí unos audífonos iguales con un valor de 10 dólares con 85 en precio colombiano son 35 mil pesos y bueno vamos a ver cómo vino este paquete qué tal como vinieron los audífonos yo los pedí blancos vienen contramarcados jbl la verdad se ven muy bonitos vamos a ver qué más traen vamos a sacar los audífonos traen el cablecito y las instrucciones me parecieron muy barato la verdad y la verdad yo estos audífonos los había visto en una tienda cerca por aquí en el centro en medellín y pues la verdad los vendían en más de 100 mil pesos gente se sienten muy bien al tacto son son muy bonitos la verdad me gusta mucho el estilo y el color blanco me gusta mucho y el estuche se ve muy bien así que si se ve que llegaron perfectamente son las primeras compras que hago yo por aliexpress y pues la verdad he tenido muy buena experiencia hasta el momento inclusive con cuatro setenta y dos ya que también en mi país hay mucho revuelo con cuatro setenta y dos he visto en internet que hablan muy mal de cuatro setenta y dos pero he tenido muy buena experiencia con cuatro setenta y dos ya que siempre me llaman antes de entrega mi pedido y bueno y me lo entregan muy rápido la verdad puede ser también porque vivo cerca relativamente de la oficina principal pero bueno y bueno gente no ser más si les gustaría ver la review completa de estos audífonos me lo dejan en los comentarios y bueno gente ya es sólo es probar a ver qué tal calidad vinieron he visto que tienen buena calidad pues he visto no la gente comenta que tiene muy buenos sonidos bajos y todo así que bueno gente recuerden que si les gustó el videíto pueden darle like compartir suscribirse al canal para más contenido como este adiós